señores de las redes sociales en vivo y en directo estamos desde catacama solancho en esta oportunidad obviamente me encuentro con la volanchana feliz de seguir grabando la volchana cómo se siente usted en esta hora de la tarde de compra nomás en un ambiente muy bonito como podemos observar una tarde muy fresca todo bonito hola en chana un saludo para todos los suscriptores que siempre están pendientes de las redes sociales y pues para mí es un gusto seguir compartiendo con ustedes bonitos momentos grabando en diferentes partes del territorio nacional y como también fuera del territorio nacional y muy contenta y muy agradecida porque con cada uno de todos los suscriptores que nos siguen que nos miran miran nuestros vídeos y comentan le dan like muy agradecida siempre me recuerda a la frase que dice porque la frase de la chana que he escuchado que me ha gustado mucho esa que dice este sin miedo al éxito sin miedo al éxito siempre siempre positivo cuando hablamos sin miedo al éxito estaríamos hablando de muchas personas que quedan apagadas y que al final se siente como quien dice ya no quiero continuar pero nosotros les decimos sigan adelante porque lo bueno para encontrarlo cuesta porque no es de cosa fácil poder encontrar la felicidad claro yo pienso que en esta vida nadie es completamente feliz porque no pero uno siempre hay que echarle para adelante siempre hay que echarle ganas porque así como hay gente que nos apoya siempre nos dan nos mandan un comentario un mensaje alentándonos también hay personas que también lo hacen a uno que se apague y que no quiera seguir adelante pero la verdad de esos comentarios son los que lo impulsan a una vez cuando hablo de algunas personas que se quedan atrás he visto una muchacha muy famosa que al final de cuenta pues ella dejó de grabar y ella se llama que le dice usted a ver y su diga adelante porque para poder triunfar cuesta cuesta y yo le aconsejo que no se detenga que siga porque veo que sólo firmó unos tres cuatro vídeos y luego dejo de grabar no la verdad yo le aconsejo que continúe que aproveche ella tiene mucho potencial para seguir adelante y que siga con eso que no se quede hasta ahí que falta mucho camino por recorrer y la verdad pues no a no se vale que ahí nomás se quede que siga grabando y que le siga hacia adelante siempre sin miedo al éxito que recuerde que uno como mujer vale mucho y claro que se puede hay personas que las desaniman y dicen no dejen de estar grabando es una locura que están haciendo pero hay que saber el valor que se tiene a través de las redes sociales no utilizarlas para poder hablar en contra de una persona que no quiere triunfar no creo que sin locura no habría felicidad al menos o nada de eso claro tiene que haber un poco de locura y un poco de todo como lo llaman muchas personas que uno parece loco grabando y no la verdad es algo muy sano creo que no se le hace daño a nadie al contrario pasa un buen momento estamos desde catacama solancho un punto del territorio nacional hondureño donde les felicitamos a todos los solanchanos y gracias por seguir nuestra página como también a los felices hondureños que se encuentran en la unión americana muchos saludos para todos no